Hola, llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que su imaginación es donde planta la semilla. A ver, vamos a trabajar esta parte en donde nosotros vamos a plantar una semilla, pero es en la imaginación. Entonces, vamos a recoger a su imagen y semejanza. Vamos a recoger lo mismo que nosotros plantamos en nuestra imaginación. Entonces, la pregunta es, vamos a continuar. Ustedes van a esperar a ver si llegan. Voy a pasar el video porque vamos a continuar con el ejercicio que hicimos ayer. El ejercicio que hicimos ayer era preguntar cuál es el obstáculo más grande que tienes. Y de acuerdo a ese obstáculo más grande que tienes, esa digamos que es la semilla. Ese obstáculo que tú tienes es la semilla. Entonces, vamos a trabajar en esa semilla que se sembró y vamos a identificar cuál es esa semilla de oscuridad. ¿Para qué vamos a identificar esa semilla? Para poderla transformar. Y cuando nosotros la transformamos, es ahí donde nosotros cumplimos el plan que Dios nos dio. En vez de ponernos a preguntar cuál es el plan de Dios para mí. No, es que cuál es el obstáculo más grande que yo tengo para lograr mis metas y para lograr mis sueños. Ese es el plan divino que Dios tiene para mí. Entonces, cambio la percepción de mis problemas y empiezo a verlos desde otra perspectiva. Los empiezo a ver con otra mirada. Entonces, vamos a trabajar. Estoy esperando que llegue por aquí Ana María. ¿Qué hubo, Toni? Oiga, Toni, cuando voy a empezar a hacer el video, va a irle a por... Porque lo tengo que sacar. Hola, Lina, ¿cómo estás? No, no, no sé qué le pasó a esto. Voy a sacar a Toni porque me molesta que me esté aquí. Ay, señor, ayúdame. 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 Una semilla de oscuridad, Toni, que me molesta. Te paré poquito. Hola, Lina, ¿cómo estás? Voy a pasar el video aquí a los grupos de WhatsApp. Por favor, el que quiera estar en WhatsApp, me dice Marímenda, adiciona a mí al grupo de WhatsApp. Luis, ¿o eso? Feliz cumpleaños. Ay, eso, Luisa. Luisa, espero que estés en vivo. Ana María, Elsie, Ana María, María Eugenia, Joel. Muchas gracias por lo del feliz cumpleaños. Inés de Costa Rica, ¿cómo estás? Bueno, ya llevamos, ya tenemos público. Público. Pero, muchachas, me esperan que es que tengo el perro aquí y me pide mareada. ¿Usted sabe qué es? Cuando voy a hacer el video es que le da por parar si hay a Gemini. Uy, no puedo moverlo, yo sería así. Uy, pero esta es la semilla de oscuridad que tengo que hacer. ¿Saben cuál es la semilla de oscuridad que yo tengo? Tony, se llama Tony. Gracias, Lourdes. Tony es la semilla de oscuridad mía. Ok, vamos a trabajar entonces con esa semilla de oscuridad. Buenas tardes, feliz cumpleaños. Sí, estamos en vivo, Lourdes. Qué rico que llegaste. Estamos en vivo. Ok, estamos en vivo. Si me ayudan a compartir el video, se los agradecería. Se los agradezco, se los agradezco. Estoy compartiendo el video. Ok, por aquí ya lo compartí. Vamos a compartirlo en un grupo. Si tienen para compartirlo en algún grupo. Yo lo voy a compartir en un grupo que me dejan compartir, que es en el grupo de espiritualidad y superación. Vamos a ponerlo ahí. Lourdes, celebremos juntas el cumple. Exactamente, estamos de cumpleaños. Hoy nació una bella y hermosa princesa. Bueno, muchas gracias a todos por lo del cumpleaños. Ayer estábamos hablando, una pregunta que nos hicimos, y es este del no sé, cuando yo estoy en el no sé, entonces eso es lo que estoy sembrando. Cuando yo digo, es que yo no sé, yo que estoy sembrando, ¿cuál es esa semilla? La semilla del no sé, está en ese agujero negro, que no sé qué voy a hacer, no sé qué camino coger, entonces eso es lo que yo estoy sembrando. Y donde nosotros sembramos, ¿cuál es el cielo? Es la semilla que sembramos en nuestra imaginación. Entonces, para eso vamos a leer, estamos teniendo de guía este libro, que es el que estamos teniendo de guía, lo pueden conseguir en Amazon, y si no, yo se los puedo mandar autografiado a cualquier parte del mundo. Qué emoción poder decir que lo podemos conseguir en cualquier parte del mundo, pero para las que no lo tienen, entonces vamos a leer, o para las que lo tienen, vamos a leer en la página. Vamos a trabajar en la página número 28, donde dice, vamos a tener claro una cosa, ¿qué estamos trabajando? El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Oiga, esto está interesante, voy a escribir esta palabra, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. ¿Quieren entender esto? ¿Quieren entender esta parte? ¿Ustedes quieren comprender esta parte, que es un versículo en Mateo 4, 26 está? Y yo lo tomé de la Biblia para poder entender qué es lo que se quiere decir en ese proceso. Entonces, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces, nosotras dijimos que vamos a imaginarnos, porque nuestro cerebro aprende por metáforas. ¿Qué va, papá? ¿Está dando la coberencia? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Está dando la coberencia? Sí, señor. Ah, bueno, hágale, hágale, ya la caminé. Bueno, pues, bueno. Entonces, denme un segundo. Ok, entonces, el reino, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Qué es Lourdes? ¿Qué es Ana María? ¿Qué es Luisa? ¿Qué es cada una de ustedes? ¿Qué es? Entonces, la respuesta es, yo soy una semilla. Denme un segundo que esto aquí está. Vamos a mirar acá. A ver qué me contestan. Si yo le pregunto, si yo le pregunto a Ana María, ¿usted qué es? ¿Qué me va a contestar Ana María? Ay, yo veo que me va a contestar Ana María. Mile, si yo te pregunto, ¿qué es Mile? Si yo le pregunto, si yo te pregunto, si yo te pregunto, ¿qué es Mile? ¿Qué, qué me diría, qué es? Esa es una buena pregunta. Hola, ¿qué me va a contestar Ana María, si yo te pregunto, ¿qué es Luisa? Si yo te pregunto, ¿qué es Alicia? Entonces, la respuesta sería, yo soy una semilla sagrada. Porque cada uno de nosotros, donde esté, es una semilla sagrada. Entonces, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Donde nosotros plantamos nuestra semilla, la plantamos en la imaginación. La semilla primero se planta en la imaginación, primero se planta en la mente. Entonces, vamos a ver. Mile me dice que ella es mujer. Mira, mira la respuesta de Mile. O sea, me da risa porque ella me dice, yo soy mujer. Eso es verdad. Si yo sé que tú eres una mujer, le da risa. Claro, y diría mi papá, ¿yo qué soy? Soy un hombre. Pero realmente, tanto el hombre como la mujer. Porque cuando hablamos de hombre, no estamos hablando del hombre como hombre masculino, sino del hombre como ser humano. Porque tanto hombre como mujer es lo mismo. El hombre para Dios es tanto hombre como mujer. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿qué soy yo? Ah, no, yo soy esposa. No, yo no soy esposa. Ah, ¿qué soy yo? Soy hija. No, yo no soy hija. Yo soy una semilla sagrada. ¿Qué es usted? Usted es una semilla sagrada. Y entonces, ¿dónde se planta la semilla? Se planta en la imaginación. No es que nosotros vamos a ir a la tierra y abrimos un hueco allá y plantamos. No, se planta en la imaginación. Pero allá es donde nosotros plantamos. Es que como por aquí me están escribiendo. Entonces, ok. Entonces, vamos a ir entendiendo que yo soy una semilla. Ana María es una semilla. Cada una de nosotras es una semilla. Y nosotros vivimos aquí a la tierra a dar unos frutos. Entonces, esos frutos nacen primero en la imaginación. Entonces, voy a leerles. El reino de Dios, eso es como un hombre que echa semilla en la tierra. La germinación de una semilla. Entonces, vamos a entender cómo es que germina una semilla. Es el proceso por el cual una semilla da origen a una nueva planta. ¿Qué es lo que nosotras vamos a hacer? Vamos a florecer en este planeta tierra dando unos frutos. ¿Qué frutos va a dar Ana María? Son diferentes a los frutos de María Imelda. Los de Luisa son diferentes a los de mi papá. Los de mi papá son diferentes a los de mi esposo. Cada uno tiene unos frutos que dar y que ofrendar en este planeta. Entonces, vamos a mirar cuál es el proceso. Primero, echas la semilla. Miren, vamos a hacer una metáfora. Acuérdense que el cerebro aprende por metáforas. Hola, ¿cómo estás, Elsie? Gracias. Gracias por el cumpleaños. Entonces, vamos a ver cómo es que se hace un... Vamos a aprender cómo aprende el cerebro. ¿Cómo aprende el cerebro? Con ejemplos. Entonces, vamos a dar el ejemplo de el proceso de una semilla. ¿Qué es lo que primero se hace? Primero, echas la semilla debajo de la tierra con temperatura y humedad adecuada. Segundo, esa semilla ya se parte en dos. Todas las semillas se parten en dos. Así somos nosotras, estamos divididas. Ese es un proceso y por eso es que sufrimos tanta angustia, por eso es que sufrimos tanto miedo, por eso es que sufrimos angustia, terror, ansiedad, depresión, porque ya dentro de la oscuridad, debajo de la tierra, que es donde nosotras estamos, estamos muertas del miedo, con oscuridad, con angustia, con depresión, con todos los sentimientos terroríficos, la falta de motivación, que era lo que hablábamos ayer con Ana María. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tiene? La desmotivación. Entonces, esa semilla que ya se sembró, porque si estás en ese estado de desmotivación, de ansiedad, de indisciplina, de desasosiego, esa es la semilla oscura que se partió en dos. Entonces, al hacer dos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Convertir esa desmotivación en fuerza, en energía, convertirla en disciplina, en disciplina, o sea, vamos a convertir la oscuridad en luz, por eso es que las semillas se parten en dos, y eso es un proceso natural, que es un proceso de germinación aquí en la tierra. Entonces, ya porque, ah, no, pero es que eso no me pasa sino a mí. No, mi amor, eso no le pasa sino a usted, no. Eso le pasa a todo el ser humano que nace en esta tierra. Porque es que el que consiguió tuvo que haber, partirse en dos. Eso es normal, ese es el proceso de la vida. Usted no es de malas. Es que todos tenemos que pasar por este laberinto oscuro y negro. ¿Quién le dijo a usted que usted era la única que estaba en el laberinto? Todos estamos. Tercero, después aparece el tallo como si naciera un hijo. Entonces, nosotras nos partimos en dos, tenemos esa angustia, ese terror, ese miedo, y luego nace una tercera persona que es como si naciera un hijo de esa semilla. Al partirse en dos, nace el fruto que empieza a ser un tallito, y entonces luego surgen las primeras hojas. Y ahí el túnel dice, ah, ya, ya, ya al menos estoy viendo un poquito de luz. Yo creo que estoy viendo como la salida. Ya el túnel ya dejó de ser tan túnel y empecé, ya al menos ya estiré la mano, porque era lo que necesitábamos hacer, estirar la mano. Y decís, ay, que necesitamos ayuda. Venga, ayúdeme con la mano, yo me salgo. ¿Se acuerdan de ese proceso? Ese es el tallito que va saliendo de la tierra cuando hay una germinación de una semilla. Y luego, el quinto paso es que la planta ya florece y se desarrolla, y entonces ya somos felices y comemos perdices, y ya somos el árbol divino, precioso, y entonces salió, y ya eso se vuelve un cuento de hadas, y una maravilla. Pero eso es, en la teoría, otra cosa es vivirlo, otra cosa es sentirlo, y otra cosa es trabajarlo, que son muy distintas. Entonces, por ejemplo, voy a leer esta parte. Aprendí con este proceso de cinco pasos. Entonces, ¿cuáles son los cinco pasos de la germinación de una semilla? A ver si me los pueden decir, escríbanmelos, por favor. ¿Cuáles son esos cinco pasos que aprendieron hoy? ¿Cuáles son esos cinco pasos de la germinación de la semilla? A ver, si me pusieron cuidado. ¿Cuáles son? Teresa, ¿cuáles son esos cinco pasos? Cuéntame. Vamos a ver si Teresa, si Teresa me contesta. Por aquí tenemos a Nubia. Hola, Nubia, ¿cómo estás? Contéstenme, por favor, las que no quieran contestar en Elsie. Por aquí tenemos a Elsie. Cuéntame, Elsie. Luz Teresa. ¿Qué? Me contestan en privado, que de igual manera yo los leo. Y no sé si Ana María está por aquí. Ana María, tú estás por aquí, para poder seguir con el ejercicio que estábamos ayer. Bueno, mientras que me contestan y me escriben los cinco pasos de la germinación de una semilla, voy y traigo a Toni, porque acuérdense que Toni es parte de mi oscuridad. Entonces, un momentito. Sí, sí. والق Noah, me ha descanso. Vamos. Gracias. Gracias. No hay más. Oiga, ¿dónde están? Tony, parte de mi oscuridad. Sembrar. Ok. Primero es sembrar, exactamente eso. Segundo, se abren dos. La tercera sale tallo. Perfecto, ya entonces la vamos a, la voy a volver a leer para que las tengan, porque es importante, el cerebro aprende por metáforas. El cerebro aprende por metáforas y entonces cuando nosotros podemos entender que esto es un proceso normal y que eso no le pasa, el sufrimiento que él sí tiene, no solamente lo vive él, sí, también lo vivo yo. Entonces aprendemos a pensar que no somos como las, ay, las pobrecitas, porque a mí, yo porque vivo esto, a mí porque me pasa esto y dejamos el lado de víctima, sino que decimos, no, es que es normal. La flor más hermosa, la flor más divina, tuvo que haberse enterrado 18 centímetros abajo y si el árbol es frondoso, se tuvo que haber quedado dentro de la tierra por ahí por unos 7 años, pero después va a florecer y va a dar unas flores preciosas. Entonces, si yo cambio mi perspectiva, entonces yo voy a poder de dejar estar en el lado de víctima y pasar y decir, listo, soy una semilla, hágale pues, ¿dónde me van a sembrar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, primero, echas la semilla debajo de la tierra con temperatura y humedad adecuada, ese es el primero. El segundo, la semilla es, se parte en dos, eso es muy importante que usted sepa que usted siempre se va a partir en dos, usted siempre va a estar dividida, si usted quiere lograr algo, usted ya sabe que se va a dividir, pero tiene que estar consciente de que se va a dividir para dar nacimiento a la raíz, porque si usted no se parte, no nace la raíz, si usted no se parte en dos, usted no, no hay nacimiento de raíz. Tercero, aparición del tallo, es como si naciera un hijo, el tallo es el hijo, usted tiene que partirse en dos para que nazca el hijo. ¡Eh, mira qué tan bueno! Aquí hay muchas revelaciones, muchachas, eso se llama la trinidad, pero vamos con eso. Entonces, primero, siembra. Segundo, la semilla se parte en dos para dar nacimiento a la raíz. Tercero, aparece el tallo, es como si naciera un hijo, el tercero es como si naciera un hijo. El cuarto, da surgimiento de las primeras hojas, de las primeras hojitas, van naciendo las hojitas, ese es el cuarto. Y el quinto, ya es el desarrollo de la planta adulta, que nacen las flores y se ponen muy bonitas, y entonces uno dice, qué flores tan hermosas, qué belleza, qué paraíso, qué hermosura. A ver, eso, Lourdes, vamos con Lourdes. Lourdes me escribe, primero siembra, segundo germina, tercero división, cuarto sale el tallo, surgimiento de las primeras hojas, y quinto, desarrollo de la planta. Salimos a la luz como árboles capaces de crecer, y si algo nos falta, pedir ayuda. Exactamente, brapo. Elsie. A ver, Elsie, ¿qué escribió? Ah, bueno, Elsie, ya tienes las dos últimas. Las dos últimas son el surgimiento de las primeras hojas, y el quinto es el desarrollo de la planta adulta. Bueno, ¿te lo tienes ya, Elsie? Bueno, voy a esperar que me digan sí, ¿no? Ana María, Ana María, Ana María, ¿dónde andame Ana María? Que es que necesito trabajar con Ana María hoy, güey. Listo. Entonces vamos a continuar leyendo. El hecho, la pregunta que te hago, Lourdes y Elsie, es, ¿qué cambia en ti, en tu mente, qué cambia al ver ese ejemplo de la semilla, y qué cambios hay en ti, en tu cabeza, en tu mente, qué cambios tienes, qué lograste con saber que tú eres una semilla sagrada, y que tú tienes que vivir un proceso, y que no solamente lo vive Elsie, sino que también lo vive Lourdes, y que todo ser humano tiene que vivirlo. Tiene que vivirlo. Todos nos tenemos que partir en dos. Todos tenemos que estar metidos dentro de la oscuridad. ¿Para qué? Para que nazca el hijo. ¿Y cuál va a ser ese hijo? Bueno, pues, precisamente de eso era lo que estábamos hablando ayer, y van a ser esa mujer, si es una mujer que se desmotiva, entonces van a ser una mujer enérgica. Si es una mujer que es miedosa, van a ser una mujer valiente. Si es una mujer que tiene ansiedad, van a ser una mujer que tiene gozo y paz. Si es una mujer que tiene depresión, van a ser una mujer feliz. Si es una mujer que es muy pobre, van a ser una mujer rica. O sea, van a ser la otra parte que estaba en la oscuridad. ¿Listo? Perfecto, te queda claro. Listo, entonces vamos a seguir leyendo. Aprendí con esto, yo, ¿qué aprendí? Lo que yo aprendí fue, aprendí es que en este proceso de cinco pasos, que todo en la vida nace primero en la imaginación. Eso fue lo que yo aprendí. Ah, o sea, que la semilla la planta usted en su cabeza. Ay, o sea, yo soy la tierra. Yo soy la tierra. Y entonces yo enlazco a tierra, porque polvo es y polvo te convertirás. Entonces, ¿yo qué soy? Tierra. O sea, que yo soy la tierra. Sí, usted la tierra. Ah, yo soy la tierra prometida. Sí. ¿Y él sí es la tierra prometida? Sí. O sea, que cada una de ustedes son la tierra prometida. Entonces, no hay ninguna tierra prometida por allá que pelean por la tierra. No, no, esa no es la tierra prometida. La tierra prometida es usted. Ah. Aprendí con este proceso de cinco pasos que todo en la vida nace primero en la imaginación. Como yo soy la tierra, aquí en la imaginación es donde yo siembro. Entonces, nace primero en la imaginación y todo lo que yo siembro en mi imaginación será hecho a su imagen y semejanza. ¡Oh, my God! Ahora, si plantas una semilla de fríjol, ¿qué va a nacer, Elsie? ¿Qué da la tierra? Si usted le planta una semilla de fríjol, ¿le da un fríjol? Su fruto será un fríjol. Si plantas una semilla de flor, ¿cuál será su fruto? Su fruto será una flor. Lo que me lleva a concluir que todo lo que tú imaginas, todo lo que tú imaginas, si lo siembras con el firme propósito y lo crees, oiga, es que hay que ponerle corazón y amor. Por eso es que a las plantas hay que echarles agüita, hay que hablarles, hay que cuidarles, hay que conversarles y decirles, hola plantita, cómo estás de hermosa, divina, preciosa. Tú eres divina y entonces la flor va saliendo así toda bonita y se va volviendo hermosa. Claro, claro, por eso es que a las flores hay que hablarles. Entonces, así será. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. Yo hoy cumplo 53 años y apenas me está saliendo el tallito. Ni siquiera he florecido. Claro que hoy me puse flores. Miren, me regalaron este vestido, esta blusa. Papá, papá, Toño me regaló esta blusa. Porque qué blusa tan bonita es. Cierto que muy linda, me sale con el tema de hoy. Amanecí florecida. No, no, es que está muy linda la blusa, la blusa, la blusa. Así estoy yo, ya amanezco con flores, ya tengo flores, ya empecé a recoger las flores, ya empecé a recoger los frutos. Entonces, yo ya no estoy como un tallo. No, ya yo no tengo tallo. Yo ya tengo surgimiento de las primeras hojas. Yo ya tengo hojas. ¡Ay, qué bien! ¡Franco, marimelda! Y entonces luego viene el desarrollo de la planta adulta. Con 53 años ya voy a empezar a ser una mujer adulta. Ya no voy a ser una niña emocional. Ya no voy a ser una niña pataletuda. Yo voy a integrar la mujer del pasado, la mujer del presente y la mujer del futuro. Y voy a empezar a ser una mujer verdaderamente mujer. Pero bueno, eso es un proceso, muchachas. Puede ser que de 100 años y no termine. Vamos a ver qué dice Lourdes. Para mí es que aún con las dificultades debemos aprender que hay que superar la oscuridad y seguir superando obstáculos y empezar a imaginarnos y a trabajar por la vida que queremos. Exactamente Lourdes. Eso es lo que nosotras realmente queremos. La imaginación. Yo voy a empezar a sembrar. Por eso la imaginación. Por eso yo trabajo con la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro que viene y planta una semilla. Lo que pasa es que mi cuerpo está deteriorado, mi cuerpo está cansado, mi cuerpo tiene problemas de depresión, mi cuerpo tiene problemas de angustia, mi cuerpo tiene problemas de ansiedad. Pero vamos a ir trabajando esa oscuridad. Y la oscuridad no se arranca, no se bota, no. Porque si usted lucha con la oscuridad, entonces usted cómo va a crear las raíces. Acuérdese que la oscuridad es necesaria para usted dividirse en dos y poder nacer ese árbol. O sea, es como se va abriendo y aquí es donde nace. Entonces usted no puede botar la oscuridad. Usted no puede decir, quítame esta angustia que tengo. No, 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 usted no, así no, no, no haga eso. Venga, venga, ahí sí, cuidado. Es que yo quiero, quítame la depresión. Aléjate. No, 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 no. No, es que usted necesita precisamente esa depresión para crear raíces y sacar el tallito. Pero, si ve, no puede, porque entonces, ¿cómo va a ser usted entonces? No puede, porque necesita de dos para que nazca el tres, para que nazca el cuatro y para que nazca el cinco. Mira, la naturaleza es hermosa. De verdad que es que yo digo, oh my God, Dios es, Dios es tan sabio. Dios es muy sabio, Él es, Él es tremendo, Él es tremendo. Mira, yo lo veo así. Esta es la semilla. Que inclusive una semilla es así. Y entonces esta semilla se parte en dos, para dar nacimiento al tallo y que luego le salgan las hojitas para que después le salga una linda y hermosa flor. Yo voy a pintar aquí el tallo de verde con unas hojitas verdes y el fruto que me gusta a mí es rojo. Y el fruto que me gusta a mí es amarillo. Para dar una linda flor. Entonces, esto es un proceso que le sucede a Ana María, que le sucede a Lourdes, que le sucede a Eliana, que le sucede a Luisa, que le sucede a todas ustedes. Entonces, ustedes no son de malas, ni mataron un cura, ni pagaron una condena, ni las cagó un pájaro, ni, porque por aquí me dicen que están muy saladas, que es que ya son muy de malas, que es que ya no saben por qué le pasa eso. No, es que a todas nos pasa. Todas estuvimos aquí debajo de la tierra. Quieto, Toni. A todas les pasa que tienen un perro y que joden. Todas estamos aquí en la tierra. Debajo de la tierra. Y mientras más abajo usted es, más raíces fuertes tiene. Porque uno se parte para tener unas raíces. Quiere decir que mientras más oscuridad usted tiene en su vida, más fuerte es. Ok. A ver, vamos a ver qué me escribe. Para mí es aún, debemos entender qué es superar la oscuridad. Ok. Con la oscuridad nosotros no debemos de pelear. Porque el problema es que nosotras peleamos con la oscuridad. Y la queremos arrancar. Y queremos como que ese miedo terrorífico y esa angustia y ese terror se vayan de mi vida. Y uno lo tira y así. No, no, porque entonces es necesario tener esos dos para que nazca ese tallo. Es necesario tener esa oscuridad para que surja ese tallo. Entonces, así yo voy a dejar de pelear. ¿Cuál es mi oscuridad? Esa fue la pregunta que yo les hice ayer. ¿Cuál es el obstáculo más grande que usted tiene para resolver, para lograr una meta? Ana María, y quiero trabajar con Ana María porque ayer habíamos quedado de que íbamos a trabajar con Ana María. Vamos a ver si Ana María está y si no, Ana María, me escribes por privado si no quieres escribir acá. Voy a estar pendiente de lo que me escriba. Listo. Y si ves la grabación, entonces me escribes. Lo mismo que cada una de ustedes. Alicia también hizo la respuesta ayer, pero vamos a mirar algo. ¿Qué es lo que la tentación, digamos que es como esa oscuridad? ¿Sí? Entonces, en el caso de Ana María, la tentación de Ana María es el desánimo. ¿Cuál es el obstáculo más grande que él sí tiene para lograr sus metas? Sí, él sí me contesta. Si Lourdes me contesta, ¿cuál es el obstáculo más grande que Lourdes tiene para lograr sus metas? Entonces, es la disciplina. La desmotivación. La frustración. En mi caso, yo trabajo mucho la frustración porque yo soy una mujer que me frustró mucho. O sea, me da frustración. Así, soy experta en frustración. Esto yo lo sé. Sé de qué se habla cuando hablo de frustración. Bueno, entonces, ¿cómo es que trabaja esto? Esto trabaja, esta es la oscuridad que es necesaria para que pueda surgir el milagro. Porque sin esta oscuridad no va a haber milagro. Porque esta es la parte que se divide en dos. Entonces, ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a sembrar el milagro. ¿Y dónde se siembra el milagro? A ver, ¿dónde se siembra la semilla? ¿En dónde? Ahorita lo dijimos. A ver si me contestan. ¿En dónde se siembra la semilla? ¿En dónde se siembra la semilla? Esa es una pregunta. Y si usted no la contesta, no pasa el examen y no pasa la certificación. Eso aquí es con preguntas. Si usted no contesta esa pregunta, no pasa el examen. Y si usted no pasa el examen, entonces perdió. Perdió el año. Perdió la prueba. ¿En dónde se siembra la semilla? Miedo a... Lourdes tiene miedo a perderlo todo. Lourdes, te entiendo y sé de qué estás hablando. Te entiendo. Y sé... Y sé de qué estás hablando. Vamos a trabajarlo. Me faltó la H. Ok. Bueno. La pregunta que les hice. ¿Dónde? Qué pena. Se me va mucho el internet en la oscuridad. En la tierra. Hay una cosa, Lourdes. Usted es una semilla sagrada. Pero yo, mi cuerpo, es la tierra. No es en la tierra física. Es que yo soy la tierra. Yo... Vamos a mirar aquí. Vamos a explicar esto. Yo soy la tierra. Porque mire que nosotros empezamos aquí con este versículo que dice, El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces, lo que yo pude concluir y lo que yo pude aprender es que yo soy la tierra y la semilla, yo la planto en mi imaginación. Es en mi imaginación donde yo planto las semillas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que una persona con depresión, una persona con estrés, una persona con desmotivación, una persona con frustración, una persona con miedo, tapa la semilla de la imaginación. ¿Y dónde está la semilla? Espera y verá que esto se está poniendo interesante. Una semilla se siembra en la tierra, la nuestra en la oscuridad. Exactamente. El sí. Vamos a ponerlo. El sí. El sí. Botero. La semilla se planta en nuestra imaginación. Entonces, si siembras miedo a perderlo todo, ¿qué vas a recoger el sí? Ahí esa es la pregunta. Si usted siembra miedo, ¿usted qué va a recoger? Miedo. Si usted siembra frustración, ¿usted qué va a recoger? Más frustración. Porque si usted, de lo que usted siembra, se va a hacer a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es, a mí me dicen, Maribel, es que yo no sé qué voy a sembrar. No, es que tranquila. Usted no se preocupe porque usted ya sembró. Usted ya sembró el miedo. Usted ya sembró la oscuridad. Usted ya sembró la desmotivación. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ya está sembrada. Ahora, ¿qué tiene que salir? Mire, el tallo. ¿Y cuál es el tallo que va a salir? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a abrir este tercer ojo. Ahí es donde tenemos que empezar a abrir la imaginación. No sé si les queda claro o yo lo veo muy claro. Necesito que me escriban para poder que ustedes puedan comprender todo el proceso. Y es porque esto apenas es el inicio del libro. Miren que esto apenas es la página número 28 y tiene 340 páginas. O sea, si no entendemos este primer paso, es muy complicado que entendamos el resto. ¿Listo? A ver. Vamos a ver. Él sí dice, una semilla se siembra en la tierra, la nuestra en la oscuridad. Exactamente dice. Listo. Perfecto. Entonces, la pregunta es, si siembras miedo a perderlo todo, ¿qué vas a recoger? Es en la mente. Entendí. Es imaginar. Y de allí depende todo. Bravo. Logramos, logramos la meta. Ya. Con eso yo ya me doy por servida. Yo ya hoy logré mi objetivo. Ya hoy logré lo que yo quería. Yo quería lograr que Lourdes me dijera, es en la mente, es en mi mente, en mi mente. Y este ojo está tapado. ¿Por qué está tapado? Porque con el miedo, con la angustia, con el terror, con la ansiedad, con la depresión, con la frustración, con la, cuando uno está extraviado, cuando uno está confuso, este ojo, este tercer ojo, se le tapa. La mente de Dios está tapada. Entonces, Dios no puede, nosotros no tenemos acceso a Dios porque estamos demasiado metidas en la oscuridad. Ahí es donde nace ese tercer hijo. Ay, qué belleza. Ve, me está saliendo bonito, ¿cierto, papá? Que me está saliendo bien, me quedó muy claro. ¿Qué me quedó muy claro? ¿Qué me quedó muy claro? ¿Quedó claro cómo es que nace el tercer hijo? Ah, ya, no, no, y es que la madre, oiga, yo estoy volviendo a leer estos dos libros que leía de antes. Ajá. Porque este no, este es el tercer hijo, es el tercer hijo. Ajá, ese es muy bueno. Todo es posible, inventa tu futuro. Ajá. Vamos a ver qué dice lo burde, lo dice, ya lo veo. Debemos mejorar nuestros pensamientos para obtener mejores frutos. Es que a veces no lo entendemos y a nosotros nos dicen, piense positivo, piense positivo. Pero uno dice, pero ¿y qué me gano con sentir positivo si estoy sintiendo ese miedo terrorífico? Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Ya hoy pudimos comprender que no hay que luchar con la oscuridad. Pudimos comprender que no hay que luchar lo burdes con ese miedo a perderlo todo. No, no hay que luchar. Yo no voy a luchar con mi frustración, porque mi frustración es lo que me hace exitosa. O sea, si yo lucho con la frustración, entonces no puedo ser exitosa. ¿Pero qué? ¿Por qué? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? La frustración, una mujer frustrada, al final es una mujer exitosa. Entonces, yo, mi misión es convertirme en una mujer exitosa. Entonces, todo depende. Por ejemplo, Ana María, ella se desmotiva. Entonces, la misión de Ana María es tener fuerza y tener energía, tener ánimo, tener empuje. Entonces, la misión de Alicia, como ella es tan indisciplinada, su misión es tener disciplina, tener voluntad. Por ejemplo, lo burdes, es que a mí me da miedo a perderlo todo. Pero precisamente lo burdes, lo que va a hacer es lograr tener todo lo que ella tiene miedo a perderlo. Lo que ella va a lograr es poder conservar todas sus riquezas. Entonces, ahí vamos trabajando, vamos entendiendo. Sé que el tema es un tema complejo. No es algo fácil de entender, porque a mí me ha costado mucho entenderlo. Yo tengo que poner diferentes ejemplos. Y por eso yo soy una mujer frustrada, por eso yo trabajo la frustración, por eso yo me frustro tanto, porque yo pienso que ya encontré la solución. Y después digo, no, así no era. Pero precisamente como tengo la disciplina y la perseverancia y la voluntad, busco otra manera. Y entonces, de tantas formas y de tantas maneras, entonces, como mi papá me estaba diciendo, primero hice este libro y entonces este libro para ser millonario sirve a millones. Y yo, pero yo no me siento todavía contenta con este libro. Entonces dije, no, entonces, ¿sabe qué? Voy a hacer otro libro. Voy a hacer este de las metas, porque uno tiene que tener metas para poder lograr los objetivos. Pero luego dije, no, pero es que tampoco me siento cómoda, me siento frustrada. Entonces, como me sentí frustrada, entonces fui e hice este otro libro. Y entonces este otro libro dice, todo es posible, sí, hágale muchachas, que sí. Pero también me sentía frustrada, porque me hacía falta algo. Y entonces en esa frustración dije, no, ¿sabe qué? Voy a hacer este otro libro, porque es que yo ya necesito entender. Oh, my God. Entonces, una mujer frustrada como yo, cuando trabaja la frustración, se convierte en una mujer exitosa. Yo soy exitosa, pero soy una mujer frustrada. Entonces, cada frustración que no logro llenar y saciar, se va convirtiendo en una mujer exitosa. Y entonces yo soy una mujer exitosa, pero dentro de mí hay una frustración. Y entonces la frustración la lleno con otro libro. Y voy a hacer un libro que se llama ¿Cómo romper maldiciones? Porque me he dado cuenta que no es tan simple ser millonaria y servir a millones. No es así. Entonces me di cuenta que no era suficiente hacer metas. Y entonces me di cuenta que no era suficiente decir, todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible. No era suficiente. Y entonces me di cuenta que yo tenía que hacer un trabajo más profundo. Y me di cuenta que para entrar al cielo tenía que romper maldiciones. Pero esto ha sido un proceso de frustración que me ha convertido en una mujer exitosa, que es diferente. Entonces fíjense cómo funciona esta parte. Listo. Ese ejemplo de la semilla me ha gustado. Muchas gracias, María. Bueno, Lourdes, perfecto. Eso era lo que yo quería. Porque hay muchas maneras de interpretar las cosas, pero no es suficiente. Y mientras más trabajo en mi oscuridad, más puedo crecer. Porque ya viene otro libro que se llama ¿Cómo romper maldiciones? ¿Sí ven? Ya ese es el libro número 10. ¿En medio de qué? De tanta frustración, como me frustro tanto, como no encuentro la fórmula mágica, porque no la hay. Entonces, tomo una información, tomo la otra, y ahí va saliendo esa flor y va saliendo esa semilla. Bueno, Ana María, me gustaría que estuvieras en vivo mañana porque me gustaría que trabajáramos la parte que nos quedó inconclusa ayer. A ver, ¿qué me quedó inconcluso con Ana María? La pregunta que hicimos ayer, ¿cuál es el plan divino de Dios? Si yo soy una mujer frustrada, el plan divino de Dios es que yo me convierta en una mujer de éxito, y una mujer que tenga logros, y una mujer que busque diferentes formas. Porque ¿qué es la frustración? Frustración es sentirse uno fracasado, sentir que no logró la meta. Pero si yo aprendo a entender que la frustración es buscar diferentes maneras para lograr el éxito, entonces ya me dejo de sentir fracasada y digo, no, lo que yo estoy haciendo es buscando diferentes maneras para encontrar el éxito. Y por eso es que escribo este libro, por eso es que escribo este libro, por eso es que escribo este libro, y por eso escribo este, y vuelvo y escribo este, porque yo estoy encontrando diferentes maneras de encontrar el éxito. Entonces, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Ser una mujer de éxito? Ah, no, pues sí. Sonó a, fueron felices y comieron perdices. Si fuera tan fácil, sí o no lo burdes. Bueno, mis muñecas lindas. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Muchas gracias a todas por lo de feliz cumpleaños. Estoy muy contenta. Me regalaron esta blusa de flores y siento que estoy floreciendo. Siento que apenas están saliendo las hojitas a esta mujer que tanto ha sufrido y a esta mujer que tanto ha batallado por la vida, pero que hoy apenas estoy sintiendo que todo este sufrimiento y toda esta depresión y toda esta angustia que yo he llevado en mi cuerpo, la apenas la estoy aprendiendo a entender. O sea, que usted que tiene 20 años, no se me preocupe todavía, pero no le vaya a dar 26 años para que sufra, no se preocupe. Paré de sufrir. Hola. Bueno, pues, que estén muy bien. Chao. Mañana nos vemos. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien, yo. ¿Cómo estás? Ah, bien, gracias a Dios, aquí de cumpleaños. Ya, estoy muy bien, muy bien. Bien, ¿aliviada? Sí, hoy estoy aliviadita, pero un día aliviada y otra enferma. Ah, María, ¿qué es lo que te da? Estaba con el sodio bajito. Ah, ¿y eso de qué da? ¿El sodio bajito de qué es? ¿Cómo se llama la enfermedad? Todavía no le han encontrado qué es porque era, pensaba que era de los riñones y no parece. ¿Qué más me hicieron de la tiroides? A poco tenía nada. Ahorita me mandaron los exámenes de hígado, de páncreas, de eso. Bueno, y tengo que hacerme el examen de sangre. Y ahí, y de la tiroides estaba aliviada, no sé. Qué malo. Que era falta de sal, y ahorita me mataron la sal, y entonces me subió la presión con el colesterol y me di unas picadas aquí en el pecho que casi me toman, me caen a una borrachera. Ah. Entonces fui dando con la piel y me dijo que era el colesterol que se juntaba con la presión. Y me dijo ayer, me lo tomé y dormí toda la noche porque ya no dormía. Ah, ya. Ya no dormía.